...con sentido de unidad de cambio. Sí, ahora escuchemos lo que señala hasta ahora la ministra vocera del gobierno, reacciones después de esta homilía de Monseñor Fernando Ochoa. Fortalecer nuestras instituciones democráticas y eso es defenderlas y protegerlas de la corrupción y también del crimen organizado, ¿no? Así que en eso y en muchas otras cosas más, la verdad es que la sintonía es muy grande y es motivo de alegría porque independientemente de la diversidad que existe en Chile, se ve una unidad de propósito que compartimos absolutamente como gobierno. El tema palórico se planteó, por ejemplo, que siempre cuando el bien de las personas se ve amenazado, alzaremos la voz por todos aquellos que no tienen voz, desde los niños no deseados en el vientre de sus madres hasta los ancianos descartados que dan su último respiro. ¿Cómo se analiza esto también dentro de las iniciativas del Ejecutivo, en la ley de aborto, de eutanasia? Una posición que siempre se ha manifestado todos los años y que nosotros respetamos en el marco de la libertad de expresión y de culto que existe en nuestro país. Pero es una diferencia que no nos enseguece respecto a la enorme cantidad de coincidencias que tenemos de ese discurso. Y yo quiero poner el centro ahí, porque las diferencias quizás en esos puntuales temas valóricos son mínimas respecto a todas las otras coincidencias que tenemos. Y como hoy día el llamado a la unidad, pongamos las cosas que nos hacen coincidir, y que son muchísimas, muchísimas más. Lo destacaba, yo creo que en el discurso, más de un 99% tenemos de coincidencia. Y ahí está el valor central, creo yo, de lo que se ha señalado y el mensaje que podemos recoger para actuar, para seguir trabajando, en sacar adelante las pensiones, en no olvidar a la juventud, en no olvidar el desafío que tenemos en educación, en seguridad, en enfrentar la corrupción, en apoyar el trabajo, a las pymes, etc. O sea, no sé, diría que fue un muy buen discurso, lo digo muy honestamente, anoté varias cosas además. Y por lo tanto, algo que quizás es una diferencia esperada, no nos nubla la vista respecto a todas las otras coincidencias que tenemos. ¿Usted ve posible el acuerdo nacional que pidió precisamente a la subida para, por ejemplo, el social? ¿Está preguntando por el acuerdo en temas de seguridad y de corrupción? De hecho, lo que hacemos permanentemente, el llamado a buscar los acuerdos necesarios con la agenda legislativa en seguridad, tenemos una agenda muy robusta, solo por mencionar algunos proyectos, quizás son los más conocidos, pero sacar adelante la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el terminar de sacar adelante, por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza para la infraestructura crítica o la ley de inteligencia financiera para poder levantar el secreto bancario y combatir crimen organizado y corrupción con ese proyecto de ley, son parte de los temas que deberían unirnos y no dividirnos. Es una agenda que está en el Parlamento y que además va a ser complementada con otros proyectos de ley en el marco de la agenda de probidad para enfrentar la corrupción. Recordemos que tenemos una agenda de probidad presentada hace mucho tiempo que surgió a solicitud o más bien con aporte de la Comisión de Expertos Jaraquemada y esa contempla además, entre otras cosas, la modernización de la ley de lobby que busca modernizar y perseguir de mejor manera, diría yo, los conflictos de interés y el tráfico de influencias que están muy asociados obviamente a los lamentables y terribles casos de corrupción que hemos conocido. Por lo tanto, tenemos una agenda para poder usarla en lograr la unidad que requiere nuestro país. O sea, ahí tenemos varios elementos que podemos sacar adelante en el sentido del mensaje que Chomalí ha hecho el día de hoy y que compartimos. Ministra, ¿y por seguridad cuál es el criterio? Se le está consultando sobre una eventual salida al general director de Carremeros antes de su formalización el 1 de octubre. Mire, nosotros mantenemos el mismo criterio de siempre y lo importante es que independientemente de lo que determine la justicia que tiene su trabajo que hacer, en los tiempos que ha determinado nosotros nos preocupa seguir, y nos ocupa, la verdad, seguir respaldando la institución de Carremeros porque es nuestro principal aliado hoy en día para garantizar la seguridad que sigue siendo de las prioridades el número uno en nuestro país. ¿Y para eso implica que tiene que irse el general director de la institución antes de esa fecha de formalización? Es que, a ver, en el contexto de formalización hay un criterio, la otra discusión, si quieren, que demos si es horas antes, horas después, en el momento de lo relevante. Lo relevante es que el criterio que se ha establecido respecto a las formalizaciones no se ha modificado y que las instituciones y la institución de Carremeros cuenta de todas maneras, independiente de esto, con todo nuestro respaldo porque lo necesitamos, trabajando plenamente, el 100%, con todos los apoyos necesarios para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. ¿Y el director de Carremeros presentó la voluntad, quizás, de dejar su cargo antes de esta formalización? No, no me puedo referir a eso, Maya, de lo que ha señalado el propio Ministerio del Interior. Escuchando entonces ustedes las palabras de la Ministra de la Vozera de Gobierno. Gracias.